Secuestrada por su pareja durante 23 años, parece ficción, de las peores ficciones, pero fue y es una realidad. Esta mujer vivió durante 23 años secuestrada por su entonces marido en un altillo, yo había dicho un sótano, es un altillo de la casa. Ahí vemos imágenes, pero esto que estamos viendo en cámara son las cartas del papá. El papá, esta es la casa, ahí estaba, ese es el cuarto donde ella estaba encerrada, atada a una cama. Miren, María, Oscar, ahí es donde la encontraron, solamente podía salir para hacer compras. Estas son las cartas que el papá le escribía, ignorando que ella estaba atada a una cama y estaba privada de su libertad. Pensando que ella estaba peleada con la familia, intuyendo que estaba dentro de un vínculo tóxico, pero jamás imaginando esta pesadilla que le tocó vivir a María Eugenia. Estamos en comunicación con María Eugenia, sé que el caso es desgarrador. María Eugenia, que estás ahora en la etapa de juicio oral y público, que están esperando el veredicto. Buenos días, Lorena Maciel te saluda. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, conmovida por contarlo, ¿no? El hecho, porque esto, recuerdo cuando lo contamos hace dos años, parecía realmente una película de terror y te tocó vivirla en persona. Sí, en este momento estábando el juicio, el jueves la sentencia o viernes. Y bueno, espero que salga todo como tiene que ser y sean los 18 años que me prometieron. 18 años pidieron de prisión, ¿no? Sí. Eugenia, ¿cómo fue volver a revincularte con tu familia, volver a la vida, a ser libre, después de estar, la mayor parte de tu vida, 23 años secuestrada? Y fue un momento muy difícil lograr escaparme, fue difícil reencontrar a mi familia, pero bueno, se dio y estamos, gracias a Dios, todos juntos. Sí. Y tenemos una relación como hace 25 años atrás. Mira vos. Eugenia, ¿y cómo lograste escapar, no? A ver, sí, lo que vos nos quieras contar del cautiverio que tuviste que vivir. Sí, ¿y cómo te lograste liberar? Sí, ¿cómo me logré liberar? Él tenía un acostumbre que era como una rutina de barrer todos los días la vereda, digamos en un barrio donde hay muchas hojas, muchos árboles muy grandes. Sí. Y bueno, era mayo. Entonces a las 6 de la mañana me despierta para que barra las hojas, él tenía autos en la puerta porque era compriventa. Sí. Y bueno, él pensaba siempre que los municipales le podían hacer la multa por estado de abandono. Así que ese día me despierta, salimos a barrer. Sí. Como todos los días, bueno, junto a todas las hojas, barría mi vereda, el cordón, la vereda de dos vecinas, un terreno que él tiene. Prácticamente barría media cuadra para que las hojas no le vuelen a él. Claro. Bueno, entramos, él decide que nos acostamos a dormir y tipo 10 y media se me volaba a despertar. Me dice que había hojas, que salgamos de vuelta. Sí. Bueno, salimos y en un momento me dice, boluda, entra que me cago. Estaba descompuesto. Sí. Bueno, entró yo adelante y cuando llego a la puerta del medio, espero que él entre y me dé cuenta que de la puerta primera no ponía los candados, cosa que hacía habitualmente. Claro. Estaba descompuesto en el baño y se olvidó de poner una traba en la puerta. Sí, los candados, los candados que ponía. Bueno, yo me di cuenta que ese era el momento, ¿no? Y bueno, él tenía una cosa que era que para ir al baño yo me tenía que sentar en el patio, él iba al baño dentro de la casa. Ajá. Y no se podía entrar, ponía el televisor o la radio. Claro. Bueno, yo estaba con el corazón en la boca y pensaba, me voy, y tenía muchísimo miedo de que él saliera justo que yo me estaba yendo, ¿no? En un momento siento desde el patio que abre la lluvia del baño. Sí. Y bueno, ahí pensé, si se va a bañar como una persona que se derrapa y se afeita en la cabeza, digo, va a tardar como media hora. Claro. Bueno, así que me paré contra el baño y en un momento escucho que golpea la maquinita a afeitar como contra la pilota de lavarse las manos. Claro, claro. Y dije, bueno, es ahora o nunca. Bueno, así que entré a la casa muy despacio, me llevé un monedito con 640 pesos de la máquina de coser la carta de mi papá, que es la que está mostrando ustedes. Sí, la carta de tu papá. ¿Él te la dio esa carta? No, él tenía la costumbre, yo me enteré ahora, que él pasaba y cada tanto tiraba una carta y nunca llegaron mis manos. Ah. Yo la carta la encontré como 15 años después. Mirá vos. ¿15 años? 15 años. María Eugenia, qué tremendo. Y bueno, ¿y ahí saliste corriendo, te tomaste un taxi? ¿Qué hiciste? Y ahí salí corriendo hasta un boulevard que es media cuadra. Sí. Tenía tanto miedo que me agaché atrás de un bolquete de estos de basura, porque mi sensación era que algún vecino me podía ver afuera y avisarle que me había escapado. Claro. Bueno, yo veo un miedo irracional, ¿no? Hoy en día me doy cuenta de eso. Y bueno, pude tomar un taxi, ir a una estación de servicio y pedir ayuda. ¿Y ahí te fuiste directo a una comisaría? No, no. Traté en esa estación de servicio de localizar a mi mamá, a mi hermana, a familia, pero nadie me atendía. No estaban viviendo en la ciudad ya. Claro, vos no sabías nada, habías perdido contacto con todos. No, había perdido contacto con mi familia. Así que empecé a recordar nombres de vecinos, apellidos. Claro. Y empecé con la guía de teléfono a llamar, pero nadie me daba información. Me decían que había más de un tiempo que no la veían, que yo no tenía ningún celular donde llamar. Bueno, así que con un teléfono que me cargaban en el sustidor y un Facebook trucho que tenía ese teléfono. Sí. En el cual él publicaba cosas. Empecé a mandarle mensaje a mi hermana, a mi hijo, a mi mamá, a una amiga, a una prima. Y, bueno, nadie me contestaba. ¡Ay, qué desesperación! En un momento me acuerdo de una tía, prima de mi papá, la llamo. Mi tía entiende la situación que estaba pasando y me dice, tómate un taxi y anda a otra tía. Bueno, yo tenía tanto miedo que le digo, tía, si me encuentra, me mata. Y mi tía me dice, Eugenio, si vos me decís que estás muerta, dice, ¿con qué provee bien la casa de la tía Fabi? Y me dice, es lo mismo. Bueno, a mí me dio fuerza eso. Claro. Así que tomé un taxi y llegué a la casa de mi otra tía, donde ya esta tía se había comunicado y me estaban esperando. Y, bueno, ellos se contactaron con mi hermana, mi hermana viajó desde otra provincia. Ajá. Y ahí comenzó el camino hasta el día de hoy de todo lo que son las denuncias, al teléfono verde. Ajá. Y, bueno, recibí mucha ayuda en ese aspecto. ¿Qué es el teléfono verde, Eugenia? El 144. El 144. Ah, perfecto. Sí, acá también tenemos la línea 144 y hemos ido a hacer nota. Vos estás hablando de un hijo y veo que en la carta tu papá te habla de tu hijo, porque vos tenés un hijo de una pareja anterior con él, a quien no pudiste privar por este secuestro, a quien no pudiste, perdón, criar por este secuestro. Por este secuestro. Sí, yo tenía un nene de dos años cuando pasó todo esto y me encontré con mi hijo de 25 en ese momento. Tremendo. Quien no duda, venir a buscarme a la casa de mi tía. Y entender toda tu situación. Sí. ¿Y ahora estás con él? Y ahora nos vivimos en los mismos lugares. Sí. Pero sí tenemos, él ha viajado, yo he viajado y tenemos, gracias a una muy buena relación. Nos manejamos mucho por WhatsApp. Claro. Pero formamos un buen vínculo mamá-hijo. ¿Y pudiste volver a ver a tu papá que tantos años te escribió? Mi papá falleció entre medio de todo ese... No. ...esa desgracia. O sea que se murió sin saber que vos estabas secuestrada. Sí, se murió sabiendo lo que pasaba, pero no pude llegar a verlo, a abrazarlo, ni enterarme en ese momento cuando él falleció, ni estuvo enfermo, ni... Eugenia, vos sabés que es muy valiente tu testimonio. Bueno, obviamente nosotros no queremos mostrar tu cara ni decir tu nombre completo. La idea no es revictimizar a nadie, sino que muchas del otro lado que te están viendo, muchas personas, y que están privadas de su libertad o están amenazadas de muerte, o dicen... Yo no puedo salir de este infierno, bueno, te puedan escuchar a vos y se animen a hacerlo, y se animen a pedir ayuda, ya sea a un vecino, a un comerciante, o de alguna manera, bueno, poder de alguna manera imaginar que les puede llegar a pasar esto tan extremo que te pasó a vos y poder estar a tiempo de salvarse, ¿no? Sí. Yo creo que lo más importante es saber que a mí, por ejemplo, yo nunca creí que nadie podía ayudarme. Yo me sorprendí cuando mi hermana inicia todas las cosas y me acompaña a todos estos lados, con la gran ayuda que recibí. Claro. Desde un lugar donde vivir, desde la ayuda psicológica, en todos los aspectos. Y que sepan que no es solamente, porque mi idea siempre fue... Y capaz que llamo de 144, cosa que me era imposible tener un teléfono, pero si lograría esa oportunidad, pensaba que me sacan y hacen una denuncia y yo quedo a la deriva otra vez en mano a esta persona, o a esta persona queda suelta. Claro, claro. No, no, pero hay un mecanismo de contención. Eugenia, vamos a estar ahí presentes el día del veredicto, obviamente preservando tu identidad, porque queremos que vos esta nueva vida la aproveches, que la gente no te reconozca por la calle, sino que tengas tu nueva vida con el pasado, que lo puedas elaborar, con un acompañamiento terapéutico, pero acompañada de toda tu familia, ¿eh? Sí, es lo que trabajo día a día. Te mandamos un abrazo enorme y gracias. Gracias porque tu testimonio es muy...